hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo dos kits que bueno si habéis visto en la miniatura del vídeo qué bonitos o uno es de verdad una auténtica monería y una ternura y el otro aunque yo no soy mucho de ese tema la verdad es que lo sacaron de novedad en pana y cuando lo sacaron digo qué bonito es porque ha sido un estilito vintage que me gusta me gusta me gusta mucho pero bueno ahora os lo voy a enseñar la verdad que son dos preciosidades que os voy a decir de pana porque para nada tiene súper bonitos a mí me encanta y bueno pues nada que como siempre aquí arriba tenéis el enlace directo a la web de pana y en la cajita de descripción os dejo el enlace a la web y el enlace a los dos kits que os voy a enseñar también os digo que bueno si pedís a esta web como sabéis pana está fuera de la unión europea y todo lo que pidamos fuera de la unión europea hay que pagar aranceles aduanas como lo queráis llamar todo es lo están parando todo no no penséis que ahí lo voy a pedir a ver si tengo suerte no 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 ya os digo que lo están parando todo para que sepáis a lo que os enfrentáis para que luego por hecho por ver no escribáis a la web diciendo oye que a mí no me has avisado que tengo que pagar aduanas no es que todo lo que compremos fuera de la unión europea tenemos que pagar aduanas tenéis la opción que tenemos aquí también una una tienda en españa que es punto de cruciarte que vende esta marca y así os evitáis el tiempo de espera en llegar los kits que hayáis comprado porque la verdad que tardan mucho y os evitáis el pagar el pagar aduanas si lo compráis aquí en españa no se paga aduanas y sobre todo si lo compráis en la web de punto de cruciarte ya sabéis que son 48 horas más o menos 234 días como mucho en recibirlo en casa vale para que bueno pues para que tengáis toda la información y para que vosotros y vosotras os peséis si os gusta esta marca donde comprar o donde no comprar y después de toda esta explicación que os voy a enseñar estas dos maravillas tan bonitas mirar el primero bueno os voy a enseñar sí el primero la verdad que no tiene nada que ver en la estación en la que estamos con el calor que que nos queda por pasar y que aquí ya tenemos es yo desde que yo hace tiempo que lo llevo viendo no es novedad pero qué bonito es no me digáis este kit navideño con estos calcetines a ver no son tanto unos calcetines de bueno pues los típicos calcetín de meter los regalos de navidad si no me parecen esos calcetines que se compran que son así súper gorditos que llevan por abajo como una especie de puntitos o una plantilla muy finita para poder andar descalzos por casa en pleno invierno no sabéis que calcetines os digo no pues me da la sensación de esos calcetines porque en esta yo voy a suponer que todos viven en la misma casa pues claro no había calcetines de estos de papá noel para todo y no iban a dejar a ningún perrito sin su calcetín y listos para la foto entonces bueno pues se han buscado calcetines que en los que los pudieran meter y han metido a estos cachorritos tan súper 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 preciosos así que bonitos son por favor no me digáis que no son uno por uno para ir cogiendo y darle así una chuchón hoy es que bonito es que me encantan todos son tan tan lindos bueno este no sabemos qué es lo que habrá dentro del calcetín que algo está buscando algo está buscando y esto es bueno estos pobrecitos pues bueno ya están puestos ahí como diciendo venga estarán diciendo a este sal ya de ahí que ya estamos todos los demás para fotos y estamos esperando por ti me encanta qué bonito es qué bonito es mirar parece ser que así en los nuevos que están fabricando están poniendo las hebras más largas porque mirar veis aquí pone hebra de 90 centímetros yo la verdad es que lo agradezco porque los que no son de 90 centímetros para mi gusto la hebra es excesivamente corta hay gente que le gusta bordar con hebras cortas y que pone aquí que mide 36 por 19 y medio y qué más vamos a abrirlo a ver porque yo es que no lo he abierto tampoco voy a ver con vosotras ah bueno esta es la leyenda que ahora os la explico me parece que esto es una a ida 18 a ver si bien bien aquí esto son instrucciones de cómo bordar los diferentes puntos como coger cada una de las hebras como buscar el centro bueno pues estos son todos explicaciones y es que no viene aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver a mirar aquí está dice el kit de punto de cruz mirar ahí en español diste incluye cañamazo tupido gamma k 18 es decir una ida 18 aguja para abordar y los mulines gamma de algodón instrucciones para abordar y esquema color y las dimensiones indicadas del artículo acabado incluyen los márgenes de la presentación bueno es lo que os acabo de decir que está aquí 36 por 19 y medio y aquí bueno pues nos dan posibles kits que nos puedan que nos puedan gustar mirar este le tengo y es también buenísimo ese de el gato enfadón le llamo yo el kit del gato enfadón ya sabéis que yo a a todos los proyectos le les doy un nombre y bueno pues la leyenda de este kit nos dice que se borda todo toda esta columna es cruz completa mirar veis ahí pone simbolito de lo que hay que bordar la cruz completa a dos hebras porque aquí en esta parte nos pone la el número de bras que tenemos que utilizar en la el número que está a la derecha es el número de hebras que tenemos que utilizar y el de la izquierda es el número de posición en el organizador esto también sería cruces completas a dos hebras colores sólidos y aquí tenemos cruces completas sería todo esto y todo esto y aquí son colores combinados en los que nos dicen pues bueno por ejemplo en este símbolo cuando nos toque bordar este símbolo tenemos que coger una hebra del 24 y una hebra del 25 también nos trae medio punto que hay que bordarlo a dos hebras nudo francés de dos colores diferentes que hay que hacerlo a una hebra y luego aquí tenemos punto lineal tanto a dos hebras como a una hebra vale os enseño aquí este trocito los símbolos se ven fenomenal grandecitos como a mí me gusta es papel para poder tachar bien y bueno viene el esquema viene dos veces viene por un lado donde se resalta el punto de cruz y por el otro que voy a dar así la vuelta para que lo veáis aquí este cachito donde lo que resaltan es el punto lineal y vienen pues dos folios de estos como si fueran cuatro cuatro folios que ya os digo que se ve muy muy bien mirad la tela es esta veis una una ida 18 voy a encender un poquito la luz así para que lo veáis mejor es una ida 18 aquí están en estos dos extremos de la tela las dos agujitas clavadas yo si aquí si vienen aquí en en uno de los extremos pues la verdad que tampoco tampoco pasa nada porque son los márgenes que eso va a ir si los marcamos por dentro a ver yo voy a intentar cambiar esta tela mirad veis que se ve todo el fondo mi intención es cambiar esta tela por una lugana murano la lugana murano corresponde como si fuera a una aida 16 aunque aquí vienen hilos para una aida 18 siempre bueno pues estas marcas no nos reparan en poner los hilos justos yo ya he bordado esta marca de hecho también tengo uno en marcha de de halloween y os digo que me va a sobrar casi hilo casi que para volverlo a bordar otra vez entonces porque yo creo que porque suba un poquito más el count creo que no tendría problemas para para los hilos vale pero el kit viene preparado y con la cantidad de hilos suficiente para bordarlo en aida 18 lo que pasa es que bueno pues ya sabéis como soy yo que yo soy mucho de cambiar las telas y yo creo que en este kit porque le suba un count creo que voy a tener suficiente de todas maneras como lo como lo voy a bordar como estoy diciendo pues lo vamos a poder comprobar cuando vaya a bordarlo que la verdad que bueno pues que no os puedo decir cuando lo voy a bordar porque ni siquiera lo sé yo sé que lo voy a bordar pero no sé cuando ya sabéis como soy trae un total de 30 y un color mirar viene así en estos en estos organizadores que a ver estos organizadores no son de los que de los que a mí me gusten yo esto lo voy a pasar a un organizador de estos de o de plástico de madera de estos que tenga más tengo organizadores de 30 así es que justo todos los puedo poner todos en el mismo organizador mirar qué colorido tan precioso vienen así aquí ataditos para que no se nos salga ninguno y bueno tendríamos pues eso si queremos utilizarlos en esto en este organizador hacerle el lacito y ya pero tiene un colorido es que bonito son por favor qué bonito son mirar mirar qué rojos navidad es que trae los colores mirar los colores de aquí de la foto y los colores del hilo son más brillantes más alegres al natural que los de la foto bueno normalmente siempre los proyectos siempre quedan si la foto es bonita el proyecto una vez bordado queda todavía más bonito y bueno ahora el otro que bueno pues que es una una novedad una novedad empana y que bueno que como decía al principio del vídeo yo no es que sea mucho de esa temática pero me pareció tan original tan ese estilo vintage que a mí que a mí tanto me gusta que dije guau este es este me encanta y mirar este jarrón de flores tan precioso en tonos malvas verdes así unos tonitos así rositas es que hace una combinación tan bonita es un buque de flores yo quiero imaginar que bueno que ha podido ser un buque de flores de alguien que ha ido a algún alguna actuación alguna celebración y se lo han regalado y como que quisiera bueno pues mantener por unos días ese recuerdo mirar veis que está aquí encintado y bueno pues lo han puesto en un jarrón de cristal en un jarrón de cristal transparente con agua y esta sensación de esta de tener metido ese este buque este ramo de de flores en este jarrón de cristal es que me encanta este aquí es de la colección oro pana tiene la colección normal que es el que que os he enseñado antes tiene la colección oro y luego tiene una marca que se llama la marca clark que también es de pana y bueno pues eso este pues eso lo traeis aquí es la colección la oro pone golden series a ver que os está dando el reflejo del aro de luz y este mide es un poquito más grande que el anterior mide 31 x 35 y bueno pues que también trae las hebras 90 centímetros este viene bueno pues como es colección oro viene en una carpetita así de plástico reutilizable en la que voy a sacar para que veáis bien que contiene el kit ponemos esto aquí para que podamos ir viendo pues colores y bueno en fin todas esas cosas y a ver bueno pues aquí nos pone más mirar aquí está más que de los que nos puedan gustar y aquí quizás también si mirar este la verdad que estaba entre entre dos entre este y este pero este aún me gustó más que este quizás era porque tenía tonos azules y verdes puede ser posible y bueno este es un clásico el del el de el del mapa del mundo que éste me gusta muchísimo también la verdad que tiene pana tiene proyectos muy muy bonitos y que a ver qué más que hay pero si nos explica la leyenda del anterior bueno luego 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 si queréis os la explico mirar a ver vamos a ver viene el gráfico en esta ocasión viene el gráfico así que si el anterior me gustaba este aún me gusta más esto que traiga el símbolo dentro del cuadradito pero que el fondo del cuadradito sea blanco ya puntazo puntazo a favor me encantan así y bueno pues viene así a ver esperaros que os cuento bueno igual que el anterior en uno como en este destaca sobre todo el punto de cruz y no quiero enseñar lo mucho así y en otro como éste destaca el punto lineal así es que es como si como si viniera repetido doble el gráfico la verdad y viene en folio como si fueran cuatro folio luego la la leyenda es esta a ver porque es que no dice a ver si lo dice aquí lo tiene que decir mirar este kit a diferencia de la anterior trae un cañamazo aprestado almidonado a ida 16 con este este está hecho el lo diré el sobre hilado en el anterior no trabaja de bordado y los mulines instrucción para bordar que diferencia tiene estos golden con los anteriores bueno pues la diferencia es que viene la tela sobre hilada mirarieran y el anterior no y la otra diferencia que pone cañamazo aprestado quiere decir caña más a ida Lo diré Almidonada Mirad Este es el proyecto Que se vería así En alargado Y vamos a ver Dónde está La La leyenda Que está con mi madre Estoy como una cabra Bueno, pues vamos a ver Según lo que pone aquí Mirad Esta columna lo pone arriba En cada columna lo que hay que bordar En esta columna es todo cruces completas A dos hebras Todos estos símbolos Aquí en esta también son cruces completas A dos hebras Y aquí, hasta aquí Serían colores sólidos Y luego de aquí para abajo Son cruces completas con colores combinados Por ejemplo, para hacer este Tendríamos que coger una hebra Del color en la posición 12 Y una hebra de la posición En la posición 13 Y aquí tenemos Seguimos teniendo Cruz completa En color combinado Aquí Media cruz A dos hebras Nudo francés A una hebra Y aquí tenemos El punto lineal De varios colores Y se realiza A una hebra Estos 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 kits Traen Una leyenda Que se entiende Súper bien Madre mía Que colores Tan bonitos A ver Trae un total De 40 colores Nada más Y nada menos Pero trae unos Colores Mirad Que colorido Tan precioso Empieza por aquí Por los tonos rosas De los rosas Se pasan los azules Luego los verdes Y luego todas las tonalidades Malvas Me encanta Ver así Esa degradación Del color Y aquí Mirad Azul marino Todos los tonos verdes Que tiene Y aquí va Blancos Y grisáceos Y tonos Marrones Qué bonito Qué bonito Me encanta Qué colores Tan preciosos Bueno Esto también Lo cambiaré Yo a un Organizador De esos De plástico Cuando Cuando vaya Y hacerlo Pero Es que me ha encantado Es que no os puedo decir Otra cosa Y bueno Pues hasta aquí Llega el vídeo De hoy Espero que Que os haya gustado Que Bueno Pues eso Que si os gusta Ya sabéis En la cajita de descripción Y Y nada más Que Que deciros Que Si os ha gustado Que le deis un dedito Para arriba Que bordéis Mucho 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 Pero sobre todo Haced lo que os haga Más felices Adiós